hola amigos qué tal cómo están bueno vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo hernán nicastro pide una chacarera preciosa que se la escucháramos cantar a los manceros santiagueños corazón atamisqueño una belleza amigos el tema está en sol menor sería así ven pero nosotros le vamos a poner el transporte acá en el tercer traste ponemos un mi menor y es el equivalente es igual así que a partir del transporte para acá vamos a llamar mi menor 17 los acordes con el nombre original bien bueno vamos a ver la intro que saqué para esta chacarera y después como siempre lo vamos viendo paso a paso es así bien amigos vamos a ver esa intro paso a paso muy bien vamos a empezar haciendo rasguido de chacarera en si 7 y mi menor así después hacemos este enlace bien volver arriba y chasquido necesario como siempre digo estos enlaces para que no quede cortado el rasguido del principio con el comienzo de la intro punteada que no quede ningún bache entonces esto sirve de unión bien entonces dijimos que empezamos en sí 7 así el enlace y ahora vamos a hacer pares de cuerda 1 y 3 al aire en el segundo 3 4 2 aire 2 3 4 y aire sería así ahora vamos a tocar la cuerda 6 y la 1 a la vez y después hacemos 2 3 2 pero esto sería rapidito entonces sería así seguimos con el traste 7 recuerda en el 3 4 en el 3 4 en el 2 y ahora vamos a hacer así en mi menor es así abanico chasquido bien entonces y repetimos y ahí empieza la chacarera bueno amigos espero que lo puedan sacar vamos a ver ahora la chacarera con los acordes bien acá quedamos en un mi menor pero inmediatamente vamos a poner un si 7 para empezar a cantar y acá en el último renglón vamos a cambiar tres acordes rápidamente son 7 y menor venimos de acá bien muy bien comúnmente ustedes saben que las chacareras tienen tres estrofas y un estribillo y entre estrofa y estrofa va un interludio en este caso es lo que hicimos al principio bien segunda estrofa con los mismos acordes y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo canjándome de pasar con el abismo y cruzándome tercera estrofa primero el interludio yo sé que nos quede mucho a todos los sandiagueños pero no puede querer sin pasar con el abismo bien y a continuación el escribir yo con los mismos acordes y ahí termina la primera parte amigas la hermosa chacarera bueno vamos a hacer la segunda vamos con la segunda música de salamanca de violines y guitarras en mi pago cuando llueve siempre nos llueve lo justo cuando te vas a pa'l cielo vas a subir a mi gusto y desde el cielo infinito haré brillar una estrella para que siempre te acompañe iluminando tus huellas mi boca de mi compañero mi boca de mi compañero corazón alta mis genio con la toqueta esa flor que hace caos y muertos linda chacalera eh bueno acá después de la tercera estrofa para empezar el escribillo hice un repique ahora se los muestro venimos de acá el cielo infinito haré brillar una estrella lo que siempre te acompañe iluminando tus huellas ven es así mano abajo y arriba mano abajo y arriba chasquido pero rapidito para papá ven tienen que practicar soltura de mano porque tiene que ser bien fluido entonces desde cielo infinito haré brillar una estrella para que siempre te acompañe iluminando tus huellas ven y retomamos con el escribillo como siempre bien amigos bueno hermosa chacalera para aprender bien santiagueña espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música